Núria, André y Ana vinieron de España, Brasil y Noruega para hacer un intercambio estudiantil en la UNC y cuentan por qué se sumaron a las actividades en defensa de la Universidad Pública. Soy Núria Torralba, estoy estudiando estudios internacionales y vengo de la Universidad Autónoma de Madrid, de España, y he venido a estudiar aquí un semestre, que es mi tercer curso, porque me interesaba mucho Latinoamérica, mi carrera tiene una mención que es americano de América Latina, y bueno, Argentina me parecía muy interesante, sobre todo con la situación actual, me parecía que podía aprender mucho. Soy André, estudiante internacional acá en la UNC, soy estudiante de Historia, vengo de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Soy Ana, de Noruega, estoy estudiante de intercambio de la Universidad de Oslo, y estoy estudiando Historia y Antropología. Me parece muy justo el reclamo de los docentes y la defensa de la educación pública, sobre todo porque, bueno, yo desde que estoy aquí me ha cambiado un montón la perspectiva porque yo creo que en Europa tenemos como una conciencia de que todo lo público, la sanidad, la educación está mucho mejor, como hay esa idea como del desarrollo que es un poco horrible, que nos ciega un poco, y yo cuando llegué aquí me cambió un montón la perspectiva de pensar que la educación era realmente gratuita, porque en mi país, en España, la educación es pública, pero se pagan como más de mil euros al mes y hay mucha gente que no se lo puede permitir. Y cuando llegué aquí vi que se había conseguido, que funcionaba y que eso está en peligro, pues me parece totalmente justo que se defienda. En Brasil también existen universidades privadas, pero también existen universidades públicas que son gratuitas. La lucha estudiantil acá en Córdoba es como en Brasil y eso me encanta. No, me parece muy mal que los docentes y la universidad estén en esta posición porque vengo de Noruega donde la educación es gratuita y pública y todos que quieren estudiar pueden. No hay como estos tipos de problemas, no importa como qué tipo de gobierno tenemos, como la educación pública siempre es una prioridad. Bueno, me parece importante que en un país la educación sea pública porque, bueno, no es nada nuevo lo que voy a decir, pero la educación es la base de todo, de la ciencia, de las artes de la sociedad, de educar es el futuro, como se dice siempre. Bueno, en España también hay marchas cuando la educación pública está en peligro. Yo recuerdo desde que tenía 14 años de salir a manifestarme con mis padres porque mi padre es profesor y siempre me ha como inculcado eso. O sea, yo he vivido como le iban reduciendo el salario, o sea, lo he vivido más personalmente. Y sí, lo que pasa es que no es una movilización tan fuerte porque igual la situación como que no está tan mal y la van, o sea, la van haciendo peor muy gradualmente, como que la gente no toma tanta conciencia de que realmente hay un peligro. Nosotros como estudiantes internacionales vimos que no podríamos quedar parados mediante todo eso. Estuvimos pensando acciones para hacer, como por ejemplo vamos a hacer una carta en todos los idiomas de estudiantes que están acá para enviar a nuestras universidades, a los periódicos de nuestros países, para visibilizar esa lucha en nuestros países, dar una visibilidad internacional. La otra chica de Noruega y yo ya enviamos una carta de nuestra universidad en Oslo y también a la revista universitaria en Oslo y también a la canal nacional de noticias, sí, sí. También quiero decir que nosotros estudiantes internacionales apoyamos al paro docente porque justamente queremos tener clases, pero queremos tener clases con profes que estén en condiciones dignas para poder dar clases. Gracias.